hola queridos amigos hoy en canal cocina con gusto os voy a desvelar uno de mis secretos mirar cómo hacer una buena cobertura de chocolate para bañar frutas aquí tenemos como veis chocolate pistones de chocolate de chocolate al 70% de cacao y fresas podemos utilizar cualquier tipo de fruta nosotros hoy vamos a utilizar fresas aquí tenemos un baño maría con agua vamos a meter el chocolate en el bol vale y lo vamos a ir derritiendo en el baño maría mientras que se va derritiendo un poco los pistones de chocolate vamos a ir cortando la fresa de diferentes formas vamos a hacer por un lado bastones luego vamos a hacer también vamos a cortar en trocitos pequeños vamos a mover el chocolate ya ya tenemos casi 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 el chocolate ya casi a punto para darle un poco más de brillo al chocolate vamos a poner una avellana de mantequilla mantequilla lurpa sabéis que es una mantequilla de gran calidad lo que hacemos es coger un poquito se lo añadimos al chocolate bueno esto está en que ya esto tiene una pinta que ya se puede empezar a bañar ya lo tenemos preparado y listo vamos bañando y vamos colocando sabéis que luego podemos hacer frutas diferentes sobre todo el mango funciona muy bien la manzana ahora con estas fresas ya bañadas le vamos a dar un toque de frío en la nevera y dentro de diez minutos tenemos nuestras fresas bañadas con chocolate vamos a ver cómo van nuestras fresas yo lo que tiene una pinta ideal ya verás más han quedado de lujo tenemos en rodajas las tenemos medias fresas bueno pues esto ha quedado de lujo bueno y este nuestro truco de hoy espero que os haya gustado que es una manera fácil de hacer baños de chocolate para frutas que lo hagáis en casa y sobre todo que os divirtéis mucho no os olvidéis de inscribiros en nuestro canal cocina con gusto nos vemos el próximo día